Hola a todos chicos, bienvenidos a un nuevo video de Harvest Moon, el pueblo del árbol celeste Y bueno, vamos a continuar, es demasiado temprano, creo que primero... A ver, voy a ir un momentito a mi casa, vale Y a ver, voy a acercar, aquí puedo hacer algo en la cocina No, solamente en el frigorífico, aquí no, vale, venga pues a ver, en el frigo puedo guardar algo Y... vale, no tengo nada, pues vaya pena Para sacar supongo que todavía menos Ay, nadie me ha mandado nada por arte de magia Pues nada, vamos a salir, salgamos Y tengo ahí la pala esa, pero no la puedo utilizar, ¿por qué no puedo utilizar la pala? Jolines, aquí volveremos más tarde cuando vengan los comerciantes Y a ver... ¿Qué ha pasado? Anita, cuando haya un desnivel en la tierra, pulsa el botón B para saltar Puede saltar hacia arriba o hacia abajo, hasta tres niveles de golpe Pruébalo Vale Ay, que bien Vale, pues ya está, solucioné el problema que tenía Oye, esto está ya Bueno, parece que no Pero yo voy a regar Ay, que ya lo puedo... Que ya lo puedo recolestar, que bien Venga, nos lo llevamos Oh, bien Subo de nivel Genial Venga, pero vamos a recolectar todo lo que tengamos por aquí A regar Y nos podemos ir a la otra zona Solo tenía que dormir Digo, ¿por qué no puedo? ¿por qué no puedo? Pues eso, no podía Porque tenía que... Que seguir con la historia Vale, esto aquí Un poquillo de agua ahí ¡Otro poquito! ¿En serio? Aquí, por Dios Vale, así Vamos a recolectar las flores que podamos No quería plantar, bueno Solo quería recolectar ¿Otra vez? Oh, toma ya Bueno, vamos a coger estas Esta Ahí Venga, que ya van quedando menos Vale Vale Me tendría que arreglar el stealth Pero no sé Quitamos el modo este Ah, vale Vale, tantos niveles No puedo saltar Oh, pero este sí, ¿no? No puedo pasar directamente aquí No No puedo Pues vaya ¿Por qué no puedo ir por aquí? ¿Sí? No lo sé Bueno, no pasa nada Vamos a dejar eso tal y como está Y sí, ahora sí que puedo Donde no me dejaban ir ¿Os acordáis? Y por aquí puedo pasar No, por aquí no puedo pasar Vale, no pasa nada A ver No hay ningún puente ni nada Para pasar al otro lado No Pues no hay nada Así tampoco puedo, ¿no? Oh ¡Ay, sí que puedo! ¡Qué guay! Vale, entonces ¿Dónde tengo que buscar al chiquitín? Vale, vamos a ver Si está por aquí escondidito Que me parece a mí que no No quiere asaltar tanto Bueno Pero aquí no puedo He podido pasar, ¿vale? Pero ahora, ¿qué hago? Tanto para esto Bueno Pues venga Vamos a A salir de aquí Me vuelvo a poner En modo granja Ya, le voy a ir desde arriba A ver qué tal Vamos, vamos Y se subía por aquí Por aquí no puedo pasar Jolines Es que es lo que quería hacer Entonces ¡Ay! Yo pensaba que tenía que hacer Algo Y no Aquí no hay nadie No están ni los dondecillos Pues nada Y entonces ¿Dónde está el dondecillo este? Que se supone que tiene que estar por aquí Hay el conejito Qué bonito es Bueno, yo le doy cariño Nada Que por mucho que lo intente No me van a dejar pasar Que ya no quiere más amor Y dice Déjame en paz Cancina Pues nada Y... A ver... Es que tiene que haber algo A ver... Y por este lado Por aquí es por donde había venido Salta... Por aquí no me deja saltar Oh, qué mierda Perdón ¿Por qué no? Qué fuerte No me deja saltar A ese lado Solo cuando estoy aquí cerca Es que directamente Ahí no se puede pasar Ya No puedo Es que ahí hay una puerta ¡Jo! Y yo quiero saber lo que es Quiero saber lo que es Y no puedo Pues nada Oye, me veo que aquí Se me está haciendo de noches Y no es plan Los duendes estos que me timan Venga, vamos a ayudar Al pueblo, perdón No, me he ido por mi casa Me parece Ah, no, vale Bien, me he venido bien Siempre está cerrada la tienda Ah, mira Que la podemos echar aquí Es verdad La posada Venga, vamos a ver Uy, qué bonita Vale A ver Y... Hola Papá De la señora posadera Ah, tú debes de ser Anita Elis me ha hablado de ti Me llamo Bastian Y soy el posadero La fuente de la diosa De la cosecha Es una mina De ingredientes excelentes La cocina de mi posada Elaborada Con ingredientes De la zona Se hizo famosa Pero Entonces Ah, la tierra Se secó Pero yo no me he rendido No, 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 no Si te puedo ayudar Con algo No des en decírmelo Vale, pues Esta es mi caña de pescar A mi padre se le da muy bien pescar Y yo voy a pescar con él a menudo Pero no he usado la caña de pescar Desde que la tierra se secó Oh, la, la Pues claro Te la regalo Oh, gracias No tiene mucho sentido guardarla Si no la uso, ¿no? Es mejor que la tenga alguien que la use Quédatela, por favor Sí Hace muchos años Que no se puede pescar aquí Pero ahora que el río vuelva a fluir Quizá Puedas pescar algo, ¿no? A ver Si eres capaz de pescar Tres percas, ¿sí? Si las pescas Traemelas al restaurante Y yo las combatiré En un plato exquisito Te invitaremos a todo el pueblo Y celebraremos una fiesta Toma ya Venga, me apunto Vale Tres perqueras Aunque no es que Hay una zona Muy grande de pesca Pero bueno Tienes una caña de pescar Ve a probarla ahora mismo Al otro lado de la granja Vale Venga Pues vamos Está Hay que hacer Para que corra Bien A ver Es hora de empezar a pescar Ponte mirando al río Y pulsa el botón A Para empezar a pescar Entonces espera Que pique algún pez En cuanto pique uno Pulsa el botón A Muchas veces Estar rápido como puedas Cuanto mayor sea el pez Más te costará Arrastrarlo Hacia ti Pero en cuanto Le cojas el tranquillo Te será muy fácil Vale No puedes pescar En un lugar Que esté más alto O tres O más niveles Más bajo Que donde te encuentres No necesitas Ningún cebo Para pescar Pero pescarás Mejores peces Si los usas Puedes usar Pienso para animales Como cebo Vale Venga Quiero ver Cómo lo haces Vale Pues venga Vamos para allá Eh Oh Tengo pienso Si Vale Oh Venga Venga Ahí Dale 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 Oye Por fin Si Vale Venga Necesito más Bien Ay Que no he querido Usar Pienso ¿Qué ha pasado? Vale Ahora sí Es que si nos da La exclamación Una perca No Pero tiene que ser Normal ¿No? Que no veo Nada Venga A ver Si se acercan Ahora no quieren Ahora 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 Venga Dale 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 Venga Que ahora Tenemos ¿Y qué es? Vale Una pesca Y otra Oh Pero se han ido Ahora ¿Nos habían ido? No Venga Dale 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 A ver si nos la llevamos Perca 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 Y Vale Bien La hemos conseguido Vale Pues a ver La entrada era por aquí A pueblo Se pensaban que no lo iba a conseguir Madre mía Eso me ofende Venga Vamos aquí Y Hola A ver Ahí están Las percas bonitas Vale Venga Lo que habías prometido A ver Vale Bien Fiesta Una fiesta para todos Así A ver En la cocina del restaurante No se puede cocinar Todo el pescado a la vez Anita ¿Te puedo pedir un favor? ¿Podemos usar tu cocina? Sí Claro Sí Prepararé las cosas Para ir a tu casa enseguida Vale Nada Hay que ser aquí Buen vecino Cocina Tres pescados La parrilla Para una fiesta Vale Y tengo que pescar más Porque yo ya no tengo pescados ¿No? A ver No Solo tengo una perca Pues vaya A ver A ver Que primero quiero ver aquí A mi amiguito Para que me dé semillas Si es que está aquí Sí ¿Me da semillas? ¿No me da semillas? Oh Ya no me da más semillas Qué fuerte Bueno No pasa nada Venga Vamos a A por los peces Venga Que me cae la noche encima No Por favor Un poquito más de tiempo ¿Esto quién es? ¿Qué haces aquí Amigo? Venga Vamos a pescar Vale Eh Sin alimento Venga Dale 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 Tenía uno Con que voy a coger Dos peces más Perca Y otra Venga A ver ¿Esto qué es? Espero que sirva cualquier pez Si no lo hemos liado Uy Está acostado Vale Venga Pues ahora tenemos Topercas Y me voy Para mi casita Que tengo que cocinar A ver Que cocinamos Y podré cocinar Que eso es otro Sí Vale Mira aquí Oh Igual lo trae ella Vamos a comenzar Para cocinar Lo único que necesitas Es una cocina Y por supuesto Tienes que saber La receta Y tener los ingredientes Necesarios Para cocinar el plato Vale Aquí está la receta Del pescado a la parrilla Ay Que bien sal Claro sal Si no Estarás oso Uy Que mona La sal Es lo más importante En la cocina Sin sal La comida No tendría sabor Y no es ninguna exageración Ahora Como estamos en tu cocina Pulsa el botón A Y selecciona la receta Vale Muy bien Venga Pues Pescado a la parrilla Tengo que hacer tres Ya Ah A ver Un momento Lo he hecho ¿No? Ah vale Mira he hecho de más y todo Qué bien Qué bien oye Venga vamos a llevárselo Ahí a su padre Ya está Si las van a hacer la fiesta Por favor Que me han llevado A tener el sueño Que aquí Si no duermes bien Venga a ver ¿Dónde está tu padre? Su padre Señor padre Oh Pues venga Vámonos a dormir Qué timo Por favor Me ha hecho venir Pa' nada Venga vamos a pasar La noche Y Amo 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 Vale A la camita A ver Por aquí Si Quiero dormir Y bueno Más adelante Intentar ir haciendo Alguna guía Y demás Pero primero Tengo que descubrir Un poquillo más Del juego Venga Oh El cumpleaños Decidil Se acerca Vale Venga Venga Vamos para allá Que toca Fiestuki Ala Que fuerte Está lloviendo Jolín Pero además Está lloviendo Un montonazo Bueno Bueno Venga Vamos a bajar A ver Ay Mira Ahora está abierta Oh O sea Que hay que venir Aquí tempranito En su cama Puedo dormir No Hola A ver Bueno Ahí te quedas Majete Venga Vamos al hotel A ver Si está abierto Que vaya hotel Que cierra Por las noches Está cerrado Pues tendré que esperar A que abra Bueno Yo mientras Me voy a ir A mi huerto Vamos a la granja Y tengo unas ganas Ya de tener Animal y Cos Oye Que de momento Nada Bueno Voy a ir cosechando Recolestamos Recolestamos Vale Además Una duda Que tengo Ahí Vale Que esto es Para Fertilizar Bueno Pues voy Cogiendo Lo que se puede Y lo que Y lo que No Pues no A ver La amarga Ay Que no puedo Jolín A ver Esto no es Por el juego Chicos Es por mi Consola Porque Me va a Fatal El joystick Y se me va Solo El control Entonces Bueno Cuando Juegue La NU La verdad Es que Será Más Comodo Que ahí Lo tengo Bien No está Roto Como aquí A ver Otro Las Fresas Una Vale Vale Pues creo Que ya He recolectado Todo lo Que podía Pues nada Nada Por ahí No Vamos A volver Al pueblo A ver Si ahora Está abierto No sé Si habría A las Nueve O a las Diez Pues Uy Igual Es que Los Domingos Cerra O qué Qué fuerte Y yo Sin semillas Bueno Me voy A mi Casa A guardar En el Armario Lo que Tengo Vamos Por aquí Jolín Vaya Plan Espero que La tormenta No me Fastidie Las cosas A ver Aquí se Podría Guardar Sí Vamos a Guardar ¿Qué puedo Guardar? Voy a Guardar La tierra Estas No Que las Venderé No tengo Nada más A ver Aquí Muy bien Ah vale Tengo aquí Un montón De cosas Aunque Creo que Voy a Esperar Para Venderlas Sí Mira Voy a Guardar La sal ¿Por qué Tengo tanta Sal? No lo sé A ver Voy a Volver De nuevo Si ahora Que van a Hacer Las 10 No han Abierto Es que No van A abrir Aunque Como Está Sí Yo creo Que Ahora Sí ¿No? Vamos Vale A ver Sí Ahora Sí Por fin A ver ¿Qué fiesta Hacemos? A ver A ver A ver Para ser El primer Plato Que laboras Es magnifique Ya podemos Invitar A todos Los del Pueblo A nuestra Fiesta Del pescado Bien Vale Venga La fiesta La fiesta ¿Cuándo es? ¿Ahora? Oh Mira Todo el Mundo Feliz Gracias a todos Por venir A la Fiesta Antiguamente Este pueblo Estaba Bendecido Por la Amundancia De la Fuente De la Diosa De la Cosecha Y a un lugar Exuberante Pero entonces La fuente Se secó Y los peces Desaparecieron Los cultivos Se marchitaron Y este lugar Fue abandonado Pero ahora Todos vosotros Habéis vuelto Aquí Y hemos recuperado La bendición De la Fuente De la Diosa De la Cosecha Y todo Gracias Anita Oh No Ha sido Un placer Bravo Bravo Es verdad Si los Habitantes De este Pueblo Trabajamos Juntos Seguro Que podemos Restalecer La Tierra Oh Muchas Gracias Venga Todo el Mundo Que empiece La Fiesta Si Fiesta Fiesta Oh No Se acaba La Fiesta Pues se Acaba La Fiesta Oh Anita Anita Eh Muchas Gracias Hola Que divertido Quiero Convertirme En chef Como mi Padre Así que Estoy Trabajando Como Su Aprendiz Pero Mis Habilidades Culinarias Aún No Son Lo Bastante Buenas Para Recibir Sus Elogios Pero Me Esforzar Y Algún Día Seré Una Magnífica Chef Como Mi Padre Y Cuando Ese Día Llegué Te comerás Lo que cocines Si Claro Yo con tal De comer La posada De Bastián Ya ha abierto Sus puertas Puedes hacer Tus compras De lunes A sábado Vale Pues hoy No puedo Comprar Pues que Penita Y bueno Chicos A ver Que nos Dice Anita El poder Del afecto Ha funcionado Con los peces Así Un montón De peces Han vuelto Al río Porque todo el mundo Disfrutó Comiendo El delicioso Pescado Que cocinaste Y la diosa De la cosecha Ha recuperado Más poder Deberíamos ir A verla Enseguida Pues No Iremos En el siguiente Capítulo Así que Chicos Espero que os haya gustado Dadle like Comentar Compartir Y nos vemos En el próximo Vídeo Un besito De todo Chao 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 Chao